El cantante guatemalteco, Ricardo Arjona, enfurece en plena entrevista concedida a CNN y se retira antes de que terminara. Luego de que el conductor hiciera hincapié en aquellos que critican su música, Camilo Egaña, conductor de CNN en español, le preguntó al cantautor guatemalteco si conocía a Iván Gallo, un escritor colombiano que, te quiere mal y que dice. A primera vista Arjona podría tratarse de un revolucionario. A lo que, Arjona respondió que no lo conocía, y agregó, recopilaste más cosas malas que hablaron de mí, antes que escuchar mi disco. Eso me parece un pecado y te baja de la nube donde estabas, pensé que eras un comunicador bien intencionado, si recopilaste las cosas malas que hablaron de mí, y no escuchaste mi disco, yo creo que esta entrevista la tenemos que suspender. Además agregó, me parece de mal gusto que estés recopilando cosas malas, que han dicho de mí. Si no les gusta mi música que no la escuchen. Esas palabras las dijo apenas minutos antes de retirarse del estudio. A días de que se lance su último trabajo, Circo Soledad, el cantautor se mostró muy molesto con el abordaje que le dio Egaña a la entrevista. Por eso, decidió retirarse del programa. A pesar de los intentos de Camilo por explicarle hacia dónde iban las preguntas, cuando volvieron de la pausa, el guatemalteco ya se había retirado. El cantante escribió en Twitter un mensaje para el conductor. ¿Quién habla mal de ti, para tener de qué hablar contigo? Cuestión de consonante en el apellido. Supuestamente listo, pero engaña. Cabe mencionar, que el texto al que se refería Camilo es del colombiano Iván Gallo. Titulado. Ricardo Arjón el cantante de los que no leen. Redactado para el portal lasdosorillas.com. En donde Gallo se expresa así. A primera vista podría tratarse de un revolucionario, uno de esos tipos que, como Manu Chao, tienen costumbres hippies como recorrer el continente en autoestop, o escoger como guardaespaldas a una guardia indígena. Pero no se equivoquen, mientras el exlíder de mano negra es consecuente con su discurso, el guatemalteco no es más que un producto elaborado por las disqueras para descrestar a solteronas cursis y a torpes aspirantes a filósofos. Es parte del texto dirigido al cantante. Suscríbete para más vídeos. Gracias por ver el video. Gracias.